¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 3 En un nuevo episodio En lo que sería la recta final del juego Ya a partir de aquí no puedes cortar No sé si lo veréis o no Arriba a la derecha tengo que estoy en Libe Y que me está viendo ahora una persona Está Duquex viéndome No sé, me ha dicho ¿Puedo verte? Vale, me está viendo Así que nada, he subido un par de niveles de estos dos Y me dice, me dice el pinganillo o la guía Que en principio tengo el nivel suficiente para pasarme el juego Así que vamos allá ¿El espejo de Harry Potter? ¡Dios! ¿Te ves ahí con lo que más deseas? ¡Crossover! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Necios! Aquellos que ven su reflejo en este espejo No pueden escapar de la maldición de los cinco dragones ¡No! ¡No! ¡No puedo moverme! Ahora Cualquiera de los esbirros de Zande Que tenías Puede llegar por detrás Y clavarte un cuchillo en la garganta Y se acabó ¡No te... ¡No temáis! Es que sé quién es ¿Eres tú, Doga? Os dije que nuestras almas eran inmortales ¿No os acordáis? Solo cinco corazones rebosantes de pura luz Pueden romper la maldición de los cinco dragones Trataré de encontrar a los cinco No perdáis la esperanza ¡Vuelvo enseguida! Te estoy diciendo Que ya me Zande a un bicho Algáis a la bola Ese de mierda Que venga Y te rompe el cuello Y ya está Se acabó Hasta nunca Guerrero de la luz A los pechotes ¡Ah! Yo... Yo me iría corriendo Miguel corre grave peligro Princesa Sara Te ruego que me acompañes Solo cinco corazones rebosantes de pura luz Pueden romper la maldición de los cinco dragones Y tú eres uno de ellos ¿Nos ayudarás? Ahí ella preguntaría ¿Qué? Miguel está en peligro Tienes que llevarme hasta él Te acompañaré No, espera Esta palabra Te acompañaré Esta palabra Sí, ¿no? Le pusimos esa voz de mierda De pija Ostras, ya no me acuerdo Hace mucho tiempo que grabé aquello Me sonaba que le puse ¡Ay! How time ago ¡Epa! Martillazo en la cara No sé, tío Si se me aparece aquí En mi habitación Un viejo Y me dice que me acompañe Yo digo ¡No! Sí, necesitamos tu ayuda ¿Vendrás conmigo? ¡Claro! Ángel está Pero sí ¿Cómo? ¿Y ya está? Y la mujer ahí Y a tomar por el culo Ahí Necesitamos tu ayuda Claro, hombre De cabeza Y se va No tiene sentido Lo mínimo 15 Lo mínimo 15 minutos de explicación por persona ¡Uuuh! Quien está ahora aquí Desh Creía que aún estarías aquí Tío ¿Qué calor hace aquí? Te metiste en la puta lava A mí no me engañas Desh Estás vivo Claro que estoy vivo ¿Se puede saber quién eres? Acabo de terminar Acabo de terminar de reparar el reactor de la torre Nos hemos salvado por los pelos Unos segundos más Y el continente flotante se habría churruscado entero Magnífico Pero estarías dispuesto a ayudar a Noelia ¿Veis? Cada uno se enamora de uno Cada uno tiene su fangirl Esta por Miguel Este por Noelia No salgo de uno y mi metro no trae Claro, cuenta conmigo Crea una relación sentimental con cada uno de los personajes ¿Quién queda? Esta sí, es verdad Los tontos estos Ah, no, es el rey Es que luego vienen los viejos Los tontos esos Por Germán, ahí Germán-san Mariquita La rey de mierda está hecho Germán-san Gobernante de Salonia Germán y sus amigos necesitan tu ayuda Germán se encuentra en peligro Deprisa, no perdamos más tiempo Y que sí Vamos Vaya Cada vez se esfuerzan menos La de Zid ha sido brutal Necesitamos tu ayuda Ah, he hecho Ok No me lo digas dos veces que me lo pienso Están los viejos Que viejo Que voz de viejo es la que Por favor Necesito que uno de vosotros me acompañe a ayudar Ángel ¿Por qué no me dieron estos cuatro y Sara? Y ya está Y Pep Supongo que es hora de salvar el mundo Cuenta conmigo Deseame suerte Buena suerte Vuelvan un santiamen Estos cuatro y Sara y punto No hacía falta más Que le den a Desh Y a Zidia No, Zidia No me has podido convencer Y a estos cuatro Ya está Si es que no A ver Solo tienen que estar ahí Haciendo presencia Ángel Germán No, Elia Miguel Nosotras 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 Cuando andemos En por dos dragones Rápido por el espejo El mundo de las maravillas Tenéis que impedir Que la oscuridad vuelva A cubrir este mundo ¿Tú qué sabes? No sabes nada Viejo Gracias amigos Venga Démonos prisa Y ahora viene Jeje El boss Boss Plano de cámara Dramático Silencio Silencio sepulcral Para aumentar el efecto Musiquita Mientras se ve poco a poco El enemigo final Le dan espasmos En los brazos ¡Qué feo eres! Admiro vuestra perseverancia Pero llegáis demasiado tarde La oscuridad avanza Y casi ha cubierto el mundo ¡Es una vorágine! Sin embargo No puedo permitir Que arruinéis Todos mis planes Con el poder De vuestra luz Una vez que os liquide Viviré eternamente ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morí! Este enemigo es una Una basura Por cierto A ver Te va a reventar el culo Venga, aguantar Shuriken Tú vas a meterle Prisa ¿Vale? Y... Full guard A tomarme A ver Vale ¡Oh! ¡Qué daño! En el costado Hay un Shuriken Tiene que doler Ah, se la ha metido a sí mismo Mariquita Me encanta que Antes de la pelea En un... Ah, vale, sí Que antes de la pelea Es un mierda Y luego sale así Súper fuerte Eso es lo que dice Nukex Nuestro amigo Nukex Joder, Nukex Vale Vamos a tirarle un... Un algo, tío Un Kodetsu Por ejemplo Ah, ah, ah Corazo Espera un momento A ver Vamos a usar ¿Cómo era? Hay un objeto que te... No, leñe Nada, no sé Bueno, sí Un objeto que te... Que le quitaría la prisa Porque ahora pegará primero Bueno, pegará primero este Y luego él Supongo que con Esna podremos Pero quería quitarle la prisa Si no, eso va a ser un poco fastidio La verdad No, no lo mates Uh, qué dolor Eso ha dolido, eh Vale, fuego Muere, maldito Le queda poco, eh Es muy... Es muy debilucho Este tiene debilucho Ya... Ya ángel Todavía me han tocado A lo vuestro A lo vuestro ¡Bomba! Ya está ¡Hasta luego! Se murió Ya está Este la zande ¿Esto es todo? Me cago en tal ¿Esto es todo? Ni me ha subido un nivel Mi muerte no cambiará nada La nube de oscuridad ya está aquí La oscuridad vencerá Y muere Joder La nube de oscuridad Que no se porque la representan como un bicho La representan como esa luz Somos la nube de oscuridad Hemos regresado para devolver el mundo a la nada Cubriremos en tiniebla Tanto la luz como la oscuridad volverán a la nada Vuestra luz es poderosa Empezaremos por vosotros Oh, oh No lo puede matar, eh ¡Este es el boss! ¡Boss final, final, final! Ah, ah, vale Me ha dado una pequeña comprobación ¡Ja, ja, musiquita! Na, 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 na Ni, no, ni, no, ni, no Ni, ni, no, ni, ni Vale ¡Au! ¡Ja! ¡Ja! ¡Dios! Está duro, eh Además no me he regenerado después de Zande Rayo y partículas Bueno, no será un ataque muy poderoso Será debilucho Hasta luego El grupo ha sido derrotado Y tú te quedas como ¡Madre mía! ¿Cuántos niveles tendré que subir? ¡No, no! ¡Noooo! ¡No! ¡No, no! No era imposible ganar ¡No, no! ¡Venga, chicos, aguantadame! ¡Están muertos! No podéis morir antes que yo, no os rindáis por favor, por que respiran, están muertos. ¡Ahhh! ¡La musiquita! ¡Nuestras almas están con vosotros! ¡Nuestra energía es la vuestra! ¡Levantaos! Se besan. Dogayune. Dogayune, fanfic. ¡Lázaro! Dogayune han compartido sus almas contigo. Todos los miembros del grupo han resucitado. ¡Tamashino Kore! Resonancia del alma. ¡Abrazo! ¿Qué pasa, colega? Se besan. Germán y Ángel se besan. Germán y Ángel, Germán y Ángel. Alus se besan, ¿eh? Claro. ¡Deprisa! Aún nos queda mucho por hacer. ¡Ainá fuerte! Las acciones de Zandia han debilitado la presencia de la luz en este punto, reforzando a la oscuridad. Y el mismo Zandia ha subumbido a la oscuridad que él mismo convocó. ¡La oscuridad es muy fuerte ahora! Nuestras almas se reunirán pronto con el gran alma del más allá. Ya ves, ahora hemos de irnos. Ya no podemos hacer nada. ¿Puedes hacer Lázaro cada vez que muera alguien? ¿Puedes estar conmigo y hacer Lázaro? ¡Sois nuestra última esperanza! ¡Debéis restablecer el equilibrio entre la luz y la oscuridad! ¡Adelante! ¡Al mundo de la oscuridad! ¡Al mundo de la oscuridad! ¡Vamos! ¡Podemos hacerlo! ¡Adelante! Y ahora viene la zona de no retorno. Ahora no puedes volver para atrás. Esto ya no... Por aquí nada. ¡Uy! ¿Habrá algo por aquí? ¡Un arma súper épica! ¡Que hasta ahora nadie se había dado cuenta! ¡Chicos, cuidado por favor! Parece que nos ha tocado salvar el mundo esta vez. Tranquilos, sé que podéis hacerlo. ¡Venid conmigo y estad detrás! ¡No os atacarán y usaréis poderes! ¡El destino del mundo está en vuestras manos! ¡Confíamos en vosotros! ¡Pero ayudad! ¡Venid con nosotros! ¡Venid! ¡Ja ja ja! ¡No os preocupéis con nosotros! ¡Ja ja ja! ¡Pero por favor! ¡Chicos! ¡Venid! ¡Volved san! ¡Volved sanos y salvos! ¡Que ven! ¡Chic! ¡Chic! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Pero chicos! ¡Que nos atacan! ¡Venid! ¡Ja! ¡Al mundo de la oscuridad! ¡Vale! ¡A ver! ¡El mundo de la oscuridad! ¡Se divide en cuatro sectores! ¡Y en cada sector hay un boss! ¡Vamos a matar! ¡Van a matar dos bosses! ¡Este episodio y los otros dos en el siguiente! Los bosses no son mocos de pavo, ¿eh? ¡Y no me acuerdo cómo era este mapa! Solo sé que el mundo de la oscuridad era muy ineficiente ¡Y la música súper épica! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Musicote! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y los bichos mutochos! ¡Mira eso! ¡Kage! 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 No sé si mataría a los boss o no, ¿eh? ¡Confío en ello! ¡Vale! ¡Fuera! Si, el problema es que no verías muy débil Entonces... ¡Pero muy débil! Subí más de nivel a los otros dos Los subí un poco más solos Porque si no sería imposible Farmear en el mundo de la oscuridad es... ¡HOLO! A punto, ¿eh? Farmear en el mundo de la oscuridad es una locura Es imposible O tienes 50.000 elixires, eso es imposible ¡Ah! 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 ¡Miguel sube nivel! ¡Perfecto! ¡No ella sube nivel! ¡Perfecto! Si muero se perderán esas subidas Pero bueno A ver por aquí Vale, esto... Esto no era... No... Vale, esto no era nada, tío Esto tenía más grande hecho ¡Otra vez! ¿Cage? ¿Nicolas? ¿Nicolas? ¿Nicolas Cage? Bueno, el mío Se quita la máscara y es Nicolas Cage Que se escribe con C ¡Cage es con C! ¡Eh! ¡Noelia ha llegado a los 2.000 de vida! ¡Bien! ¡Un aplauso por ella! Todos estamos súper orgullosos de ella ¡Bien! ¡Ahora hace más de 1.900 de daño! Antes lo hacía Antes lo hacía No, pero... El caballero cebolla ha sido uno de los mayores errores que he cometido en mi vida ¡Ah! ¡Duque se ha empezado a jugar a Counter Strike! ¡Claro, hombre! ¡Ahí! ¡Atento a la partida! ¡Y sigue libre, eh! ¡Juega al Counter mientras me sigue viendo! ¡Cabrito! ¡Juega al Counter-Mentajo! ¡Ves el Final Fantasy y no hay nada más random! ¡Uh! ¡Me quedo sin curas! ¡He empezado a pasar a omnicuras o ultrapociones! ¡No compré suficientes ultrapociones, eh! ¡Tenía que comprar más! ¡Vale! ¡En cada una de estas zonas! ¡Hay un objeto que se llama cinta! ¡Preventivo! ¡Muy bien! ¿Solo están estos? ¡Hay un objeto que se llama cinta! ¡Que ya he conseguido! ¡Una para Germán! ¡Eh! ¡La cinta es importante! ¡Es necesaria! ¡O sea! ¡No te puedes pasar el juego sin ella! ¡La cinta elimina todos los estados alterados! ¡Y! ¡La nube de oscuridad! ¡La! ¡Uno de los tentáculos! ¡Tiene un hechizo! ¡Que! 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 De que era Mudefi dormido a todos los personajes! Entonces con la cinta el aliento fétido no hace nada. Sin la cinta estás perdido porque te mata a un toque. ¡Madre mía! ¡Que llegamos! ¡Ay! ¡Me dejo una cinta! ¡Me la ha dejado! ¡Espero no! ¡O estaba aquí! ¡Estaba aquí! ¡Vale! Como se tiene cinta pero es una trampa! Y te aparece un clon de zande. Que no, no es nada. Este se le mata a golpes. Clon de Doga Clon de Uni Clon de Zap Los poderosos Del mago Noah El que escribió el diario Aquel Y era una película Hola Toma críticos Ojo 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 El La El fueguito ¿Eh? Fueguito rico Me ha dejado mal Al protagonista Al Al A Ángel En el que he basado Todo mi juego Si contra la nube de escudida Muere él Saca Oye Oye tú Oye 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 tú Dos turnos No lo he matado Oye Pensado Oye 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 ¿Qué pasa? Está tocho ¿Eh? El hombre este Lo primero es que tienes que conseguir la cinta sí o sí ¿Eh? Madre mía Me la ha matado Vale Ah Claro Y Dos curas Y omnicura Vale Vámonos Y la cinta La cinta el problema es que es más débil O sea La pondré Cuando vayamos a luchar contra Contra este Ah no era por aquí Por aquí solo de la cinta Ah que asco Vale está Vale es allí Por el otro caminito Por el otro caminito Vale No Sorpresa no Uy 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 Es que el sorpresa me Es que el ataque sorpresa me fastidia un montonazo Lo ha hecho piedra Mierda Porque me Como me desajusta la posición Tardaría mucho más en matarlo Y me Me revienta Madre mía Lo estamos pasando mal En En el reino de la oscuridad Habrá que subir un poco más de nivel Y después volver No lo sé Lo estamos pasando mal Los cage Los soportamos Pero lo estamos pasando bastante mal Me decía que el nivel recomendado Era este 65 Por ahí Era el nivel Con el que te lo podías pasar De hecho está más De lo que te lo El mínimo El mínimo que es Teniendo el equipo Perfecto Y tal Está bastante superando El mínimo Vale Algo me dice que a lo mejor Si que me tengo que poner las cintas directamente Y que se acostumbren a ellas No sé Yo se las voy poniendo Que tengan menos defensa Vale No me he quitado los estados ¿No? Vaya hombre Pensaba que funcionaría Antídoto Una poción Vamos a ti Vamos El primer boss ¿Quién era? No sé Pero me van a acostar ¿Eh? O sea Vamos a reventarle la boquita Cada boss es un cristal Ha sido una proeza Que llegaréis tan lejos Pero de aquí no pasaréis La oscuridad envolverá el mundo Y lo devolverá la nada El cristal te ataca ¡Uuuh! Que feo eres Me cago en tal Que feo eres Vale Oh En tu cara Abrazo del oso Quita un montón ¿Eh? Para tonterías Y aún no ha hecho hechizos Aún no ha hecho ningún hechizo Y ha quitado mucho En vez de prisa Tenía de medio coraza A lo mejor Vale Te voy a tirar Una maza sagrada Tú Más te vale que aciertes Pues si no estamos muertos A la patí Ha hecho más la maza sagrada Que el shuriken ¿Eh? Vale Si matan a... A esta La cosa va mal Vale Drenaje no hace nada Drenaje es Súper ineficiente ¿1300? Vaya Pues no es un drenaje muy ineficiente No No lo es La verdad Es bastante fuerte Vale Vale No pasa nada Vale Vamos a tirarle Un Kotetsu Az Es que Omnicura más Es que si no Da igual Si ahora la magia Se regenera Al final de cada batalla Son bosses Si no se regenerara Ya sería la risa ¿Eh? El problema no es que se cure El problema es que te quita un poquillo Bueno No pasa nada Está muerto Está muerto Esto está hecho caballeros Esto está ya muerto No No vamos a arrojarle más ¿Eh? Ala A la cabeza con todo Un piro ahí ¿Por qué sí? Oh Critical Uh No ha muerto aún ¿Eh? Uh Tampoco No No Uf No le quedaba tampoco ¿Cuánto tienen estos de vida? Lo he leído Ahí Muerte No No vas a aceptar Falleo tío No está ni debilitada ¿Cómo vas a hacerle muerte? ¿Estás tonta? Equinna Y lo ha matado Toma Que insultante Lo ha matado Vale Muy bien Uh Mira Cuanta experiencia De regalo 16.000 de experiencia Bien Oh Un camino El zodíaco Soy un guerrero De la oscuridad Uno de los cuatro Consiguió tener el flujo De la luz Hace mil años ¿Os acordáis? Que fue que Que hace pocos años En vez de desbocarse De la oscuridad Se desbocó la luz Y fue mala La luz Entonces estos Esta gente Hablaban de unos guerreros De la oscuridad Que mira La traviesa el cristal Hablaban de unos guerreros De la oscuridad Que habían ido Al mundo de la luz Para matar a la luz Derrotarla Y habían restaurado El equilibrio Entonces ahora es al revés Somos nosotros Guerrero de la luz Y este tío Es el guerrero De la oscuridad Estoy aquí para ayudar La nube de oscuridad También apareció Hace mil años Cuando la luz Amenazaba Con tragarse al mundo La nube de oscuridad Aunque sea de oscuridad No es de oscuridad ¿Vale? Es como Una nube Es como un monstruo Que quiere acabar con todo Es como el caos Se llama nube de oscuridad Pero en realidad Es un monstruo del caos Nosotros los guerreros De la luz De la luz De la oscuridad Logramos detenerla No sin grandes sacrificios Mil años después O sea Ahora el equilibrio De la luz De la oscuridad Vuelta a ser alterado Pero al revés La luz desistía Alrededor de un núcleo De oscuridad Pero ahora es la oscuridad La que gira En torno al núcleo de luz Pero esta luz Ha perdido su brillo La que siente oscuridad Menaza con tragarse La poca luz que queda Un torrente de oscuridad Solo vosotros Guerreros de la luz Tenéis el poder Para detenerlo Y tú me ayudarás Y hemos recuperado Toda la vida Y toda la magia Perfecto Aunque quede más largo Vamos a ir A por el siguiente boss Directamente Porque ya si hacemos Dos bosses por episodio Tres por episodio Y así en el último Matamos a la nube de oscuridad Y se acabó Y ya está No Los mismos tíos Otra vez ¿Qué os contáis? Camaradas Au Oye Toma Este sí es un Dos bastones de basura No han mejorado Para nada Sigue haciendo lo mismo Él es feliz Y esto tiene Excalibur La espada legendaria Y quita 2700 Porque no vale una mierda La verdad es que quita Quita bastante En referencia A lo que te quitaba antes 2100 A la 2700 Está muy rico Por el nivel de trabajo Me ha subido nivel Y no se nota No se nota Uy Espérate Era aquí ¿No? No, no Sí Leñe Jope Te voy a curar a este Te voy a curar a este Sí Lo sé Lo sé ¡Vámonos! ¡Espico! ¡Este es lineal! ¡Ahí va! No, es el... ¿Oceanix? Ahora se llama Yomur Grand Por ejemplo Que le pone nombres a estas cosas Era un japonés Que no hacía otra cosa en su casa Ahí sentado A ver, señor, le vamos a pagar 15 millones Los de Squares Off No, porque no tenían dinero Los de Squares Off le dijeron, le vamos a pagar 5000 Y luego, le vamos a pagar 15 millones Si le pone monstruos A todos los Final Fantasy de aquí Del 2 Al 40, ¿vale? Más los DLCs Más los Final Fantasy que no son Que no son Oficiales, vaya Van a estar así Crystal Chroniques o los... O los Tales Están muy chulos algunos He jugado a los de DS Los de Nintendo DS Vale, tiene que estar por aquí la... La cinta No, sorpresa no, huimos Si es sorpresa Si es sorpresa, huimos Ah, bueno, se ha puesto coraza Imagínate con coraza y... Y del revés Estás tú que lo matamos Vámonos Aquí está la cinta Venga, pon ella Venga, ahora tendría que costar menos Pues por si acaso... Hace un piro Que luego no lo usas Osea que ya está Oh, critical Snap Osea que puñetazo más ridículo Hasta luego Patatsula ¡Muere! 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 ¡Oh! ¡Tiene prisa! ¡Atacará antes! ¡Ja! ¡Ataca el mago antes que él! ¡Porque es un mierdas! ¡Es un clon! ¡Que vigila una cinta! ¡луga! ¡Lo imagínense que luego coge una cinta y es una cinta transportadora ¡Au! ¡Waw! ¡Waw! Eso va a doler ¡Uf! Eso ha dolido Da igual... Nada. Que no podamos manejar ¡Hasta luego! W pastepul needs more Eso significa Daño aumentado ¡Muere! ¡Vámonos! Algún boss me matará, seguro. Si te mata uno, tienes que repetirlo todo, ¿eh? Desde Zande... Es un fastidio que te mate un boss de aquí. Porque es subir de nivel. Volver a intentarlo. Pasarte todos los que ya te han... De pequeño lo hice un montón de veces, este mundo. El mundo de la oscuridad. Porque no me mataban y tal. Ahora creo que soy mejor. Pero bueno, a saber, ¿sabes? Si me matan o no. Yo creo que no lo pasaremos. Ya coraza el dragón este japonés. El hombre que hizo yo la ala un dragón. Ahora dormiremos mil años. Cuando despertemos se acaba el mundo. Vale, vale, vale. Vamos allá. Contra el boss. Antes de ir, dame un segundo que te voy a hacer un cortecito. ¿Puede seguirnos? No podéis detener el flujo de la oscuridad. Este lugar será vuestra tumba. Uy, no sé quién es. A ver... ¡Oh, el cancerbero! Cerbero. Literalmente. ¡Frigan! Coraza... No. Sí, coraza. Y tú a lo tuyo. ¡Grande el perro, eh! ¡Ah! ¡Toma ya! ¡Nom! ¡Bruau! ¡Nom! ¡Bruau! ¡Bruau! ¡No, no, 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 no! Vale, es el típico bicho que tiene... Eh... Mucho ataque, poca vida y ataca tres veces. Tiene poca vida. Eso seguramente tenga poca vida. Vaya. Vale, el problema es... Ella. Vale, a ver. Pues, cúrala. No me... No me voy a arriesgar. Dale un elixir que tenemos de sobra. Tú sí que vas a arrojarle algo. No me hace el platino. Y tú ando somnicura más a todos y tú a lo tuyo. Me refiero... O sea, digo, queda... La mata, ¿no? ¿La mata? ¡Jope, tío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Sobre quién? ¡Sobre sí mismo, no! ¡No, sobre... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué desastre! ¡Joder! ¡Jodio! Nada, hay que ir a lo loco, ¿eh? Sí, sí, queremos sobrevivir. Hay que ir a lo loco. Dale un elixir. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, tío! Solo queda él. Tiene coraza, pero... A lo mejor... ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, vamos a usar otro elixir. ¡Ay! 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 Vale, voy a tope. Vale. Por favor, no mueras. Por fa... Por fa... Por favor. Por favor, no mueras. ¡Uy, sí! Venga, 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 venga. ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué dolor! ¿Aguantamos otro? Aguantamos otro, aguantamos otro. Aguantamos otro. Creo. ¡Ay! 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 Vale, hay que usar un elixir. ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡No lo matamos! Tengo que... Tengo que... ¡Ay, tengo que...! Sí, sí, sí. Si me ataca ahora... ¡Muero! ¡Sí! Vale, elixir. ¡Uf! Vale, 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 vale. Vale. Me los tanqueo, me los tanqueo. 400. 300. ¡Qué fuerte de la coraza, eh! 400. Vale, vale, vale. No, 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 mato, tío. Tengo que usar otro. Ay, que esto hace más daño. ¡No! No, tío, no, 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 no. Tengo que subir de nivel. Tengo que subir de nivel, fuera de cámaras. ¡Qué ascazo, tío! No me apetece nada subir de nivel. Hasta la próxima. En el siguiente episodio... Mataremos a estos tres, ¿vale? Ya habré matado a Equinda. ¡Adiós!